Mis amigas están mezclando aceite de bebé con aloe vera y están locas con la receta. Aceite de bebé con aloe vera, lo mejor que le puede pasar a tu piel. Las mujeres cada día deseamos vernos más joven y hermosa, a pesar de tener algunos añitos de más. Por esta razón, pensando en mantenerte bella y joven, el día de hoy he preparado una de las mejores combinaciones para cuidar tu piel, con dos ingredientes que de seguro tienes en tu casa. Antes de continuar, me gustaría que me dejes saber en los comentarios cuál es tu nombre para saludarte y si te gustaría lucir un rostro más joven. Si lo haces, te estaré saludando y te regalaré un corazón. El sueño y el anhelo de toda mujer es mantener un rostro joven, hidratado, libre de arrugas y de imperfecciones. El aceite de bebé y la sábila son excelentes para esto. Hoy lo sabrás, mira de qué manera. En el mercado existe un aceite de bebé que viene combinado con aloe vera, pero en esta ocasión lo prepararemos directamente para tener mejores beneficios. Estos dos ingredientes son maravillosos para tener el rostro que siempre soñaste. El aceite de bebé tiene grandes beneficios para el cuidado de la piel. Es ideal para humectar y limpiar la piel. En esta ocasión lo combinaremos con la sábila o aloe vera, la cual todos sabemos que aporta grandes beneficios para nuestra piel. Ambos, al ser combinados, potencializarán los beneficios. Por otro lado, el aloe vera o sábila ofrece potentes propiedades anti-envejecimiento para la piel y es que a diferencia de otros productos naturales, es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel, aportando todos los nutrientes y vitaminas necesarias para evitar la sequedad y la formación de arrugas prematuras. Además, sus componentes antioxidantes permiten actuar frente a la acción de los radicales libres, que son los responsables en gran parte del envejecimiento de la piel. Y no solo esto, el aloe vera es maravilloso, también para estimular y aumentar la producción de colágeno y elastina en la dermis, algo fundamental para mantener una dermis siempre joven, saludable y radiante. A continuación, te diré el procedimiento que debes seguir para que ya no gastes más dinero en otros tipos de tratamientos caros que contienen químico y además pueden causarte daños en tu piel. Esta es la receta, una penca de sábila o aloe vera, dos cucharadas de aceite de bebé. Modo de preparación Lo primero que debes hacer es sacar el cristal de la sábila y ponerlo a licuar. Cuando esté licuado, viértelo en una taza y agrégale las dos cucharadas de aceite de bebé. Mezclalo muy bien y luego frótalo en tu rostro durante 15 minutos con masajes circulares. Tu rostro quedará tan suave y hermoso que vas a querer usarlo para siempre. También puedes aplicarlo en tus manos y en tus piernas para mantenerla suave e hidratada. Si llegaste hasta aquí mirando el video y te gustó, déjame un emoji de una carita para saber que lo viste completo. Adiós y hasta el próximo video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.